bienvenidos a un especial de biochaco villamontes en esta oportunidad vamos a conversar lo que son los humedales los humedales son áreas con identidad propia son espacios temporalmente cubiertos por tierra y agua donde colecta almacena transporta agua materia y energía en el mundo existen 2250 humedales de importancia internacional denominados ramsa gracias a esta este convenio que se hizo a nivel gubernamental todos los países que firman este acuerdo pueden tener estos humedales que sirven a beneficio para los países y para el mundo es así que bolivia forma parte de la mayor cantidad de humedales con importancia internacional ramsa en realidad son muchos los humedales que tiene bolivia y que merecen ser protegidos conservados el río pilcomayo es el eje principal para todo lo que son la red de humedales que conforman la ribera del pico mayo es así que forma un corredor biológico y genético para la red de humedales que conforman la ecoregión del chaco sudamericano nosotros tenemos en villamonte en el municipio muchos humedales que han sido registrados para poder este apreciar conservar y protegerlos de lo que es la amenaza que puede ocurrir en estos sitios el río pico mayo nace en nuestro país bolivia y atraviesa los países de paraguay y argentina es el eje principal de toda la red de humedales que conforman las riberas del pico mayo es forma un corredor biológico y genético de la ecoregión del chaco sudamericano a su vez es la fuente de vida de agua para todas las comunidades indígenas que habitan en sus riberas y en todo el área del pico mayo como son las comunidades buenayé tapiete guaraní tobas y las comunidades criollas del chaco el año 2020 el chaco formó parte de un estudio de los humedales del río pico mayo en la cuenca media de bolivia es así que se analizó todos los humedales que tenemos acá en el municipio que son parte del pico mayo y es así que se determinó por espacio a humedales urbanos periurbano y rural a su vez se pudo identificar algunas amenazas antrópicas que sufren estos humedales que son la fuente de vida refugio de animales silvestres fauna flora que tiene nuestro chaco es por eso que este especial invitamos a conocer a valorar y a poder proteger los humedales que tiene el chaco y que tiene villamontes con este especial nos despedimos hasta otra ocasión con vio chaco villamontes y 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